Buenas tardes amigos y hermanos en esta hermosa tarde del sábado damos este gracias a Dios por el privilegio de permitirnos estar una vez más en este lugar para predicar su palabra Amén, en esta tarde quiero predicarles acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén, estamos oyendo mucho de cómo es que se está encaminando el mundo en estos días y voy a invitarles a cada uno de los que estamos aquí, los que están ahí alrededor los amigos y hermanos que abran sus Biblias en Mateo capítulo 24 Amén, y vamos a estar hablando acerca de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén, sabemos que Jesús viene por una iglesia, una iglesia santa una iglesia que no ha doblado sus rodillas ante Baal Amén, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga Gloria al nombre de Jesús Amén, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Amén, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra Aleluya, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las, de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo gloria en nombre de Jesús vamos a orar por la palabra del Señor Señor te damos gracias por esta palabra te pedimos Señor que obres a través de ella Señor en el nombre de Jesús todo oyente, todo amigo que pasa por este lugar Padre que tu palabra penetre en ese corazón duro Padre y pueda Señor hacer el efecto por lo cual tú mandas esa palabra Señor, te pedimos Padre Santo que me uses Padre a través Señor Jesucristo de tu Espíritu Santo yo te pido Padre que nos exhortes, nos adviertas Padre danos Señor la sabiduría, el consejo de tu palabra Señor para que todo aquel oyente que pueda oír tu palabra sepa que hay un Dios que está esperando todavía a que la humanidad se arrepienta porque sabemos que tu venida está pronto que la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada de la tierra amén, gloria en nombre de Jesús estamos predicando en este lugar ya tenemos algunos días que hemos estado viniendo a predicar y en esta tarde queremos predicarle a todo aquel oyente y decirle que Cristo viene tal vez usted se va a preguntar y decir bueno yo eso lo he escuchado hace muchos años mi abuelita decía que Cristo viene y Cristo no ha venido nada pero déjeme decirle que el apóstol Pedro dice que para Cristo para Dios un día es como mil años y mil años es como un día si Cristo no ha venido es porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento y todos se salven pero lamentablemente sabemos que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios hay algunos que dudan si esto es real si esto es verdadero porque conforme ha pasado el tiempo y ha pasado los años, los siglos se ha oído que Cristo viene y la gente como ve que nada de eso ha acontecido pues ha tratado de llevar una vida cómoda una vida donde no viven preocupados porque Cristo venga ni tienen temor de lo que de Dios amén mi alma te alaba Jesús pero la Biblia estipula y dice la palabra del Señor que sonará una trompeta en los cielos porque con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios defenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en el aire así que la palabra es verdadera Cristo viene y estamos pudiéndolo ver en las noticias podemos ver que es lo que pasa alrededor del mundo podemos ver nación contra nación podemos ver terremotos podemos ver pestilencia podemos ver muchas enfermedades hoy en día que están acabando con la humanidad podemos ver la miseria que hay en otros países donde no tienen alimento donde están muriendo por falta de agua por falta de hambre por falta de comida el hambre los está matando aleluya mi alma te alaba Jesús sabemos que Cristo viene porque Cristo dijo que habrán señales antes de su venida ¿cuáles son esas señales? Mateo 24 habla y dice mirad que nadie os engañe con esto arranca Jesús cuando los discípulos le preguntan y le dicen maestro ¿qué señales sabrán de tu venida? y Jesús responde con esa palabra y dice mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo pero son falsos también Jesús dice habrán terremotos se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre hambruna habrán tantas cosas antes de su venida que el Señor nos ha estipulado en la palabra del Señor que es real que Cristo viene Cristo nació hace dos mil años atrás Jesucristo nació en este mundo estuvo viviendo aquí treinta y tres años y medio pero vino como cordero y fue inmolado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados pero hoy Jesucristo viene por una iglesia una iglesia que depende mucho de la palabra de Dios y del Espíritu Santo Jesucristo ha advertido a la humanidad que la venida de Él está pronto a venir Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy en día nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente para pedirle a Él que nos perdone por todos nuestros pecados y arrepentirlos Jesucristo sabemos que Él un día murió pero que al tercer día resucitó sabemos todos que en el transcurso del tiempo y de los años de los meses que han pasado sabemos que el mundo está muriendo a causa de su pecado sabemos que el mundo se está hundiendo a causa del pecado el pecado ha cortado la vida del ser humano el pecado ha llegado hasta hasta la presencia de Dios por eso que la palabra del Señor dice que como los días de Noé será su venida Cristo viene amigo tú que me escuchas todavía hay oportunidad y hay esperanza para acercarte a Él para decirle a Él aquí Señor aquí estoy hay esperanza todavía para este mundo hay esperanza para todo aquel que crea en el Hijo de Dios no hay salvación en otro solo en Cristo Jesús solo Él salva solo Él perdona solo Él transforma Aleluya solo Él es el único Él es la puerta yo soy la puerta dice Jesús y que por mí entrare entrará hacia la vida eterna amigo no estemos buscando ya por otros lados buscando cómo llenar ese vacío Jesús en su palabra dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí quiero que me acompañen en las Escrituras Mateo Mateo 24 la Biblia nos señala y nos dice oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no será el fin antes de que Cristo venga vamos a ver todas estas señales que están escritas en la palabra del Señor diciéndonos y advirtiéndonos que Cristo viene Cristo viene Cristo viene la iglesia del Señor será arrebatada y muy pronto ustedes oirán en las noticias que mucha gente va a ser desaparecida van a buscar a sus hijos las puertas de las cárceles serán abiertas para ver si los presos están ahí y hay muchos que están presos pero que le han entregado la vida a Cristo y muchos de ellos serán arrebatados sin abrir la puerta sino que Jesucristo se los ha llevado muchos niños serán desaparecidos y habrá caos en ese tiempo cuando la iglesia se vaya se acaba entonces el tiempo de misericordia para los que hayan quedado sobre la fatera tierra cuando la iglesia se vaya no habrá esperanza cuando la iglesia se vaya se acabaron las predicaciones se acabó toda aquella religión que un día estuvo predicando aleluya diciendo advirtiendo porque muchos los tienen como religiosos muchos tienen el evangelio como una religión más pero yo quiero decirte que Jesús no es religión Jesús no es religión Jesús es salvación aleluya mi alma te alaba Jesús por eso que hoy en día podemos ver como lo que está sucediendo alrededor del mundo entero las escrituras son bien claras cuando Jesús vino sobre la tierra y advirtió que vendrían muchos falsos muchos falsos profetas muchos que se hacen pasar que son son siervos de Dios pero no son siervos de Dios entran disfrazadamente para poder engañar a la gente por eso que hay muchas religiones que hablan de Cristo que predican a Cristo pero no son de Cristo por eso de que el enemigo se ha disfrazado como ángel de luz para poder engañar al mundo entero por eso por eso que mucha gente no entiende que solamente en Cristo Jesús hay salvación no hay salvación en Buda no hay salvación de la Virgen María no hay salvación en San Nicolás no hay salvación de la Iglesia Católica no hay salvación de ninguna otra secta hay salvación solamente en Cristo Jesús aleluya bendito sea el nombre de Jesús por eso que hoy en día nos hemos tomado el atrevimiento para poder venir a anunciarte que Cristo prometió venir a arrebatar a su Iglesia y aunque muchos se burlen y aunque muchos se rían y aunque muchos no crean que Cristo viene por un pueblo santo sin mancha y sin arruga Cristo viene así no le guste al diablo así no le guste al infierno ni a los demonios Cristo viene ese es el mensaje de esperanza que todavía la Iglesia guarda Cristo viene y la Iglesia tiene que estar preparada porque los tiempos se están acortando el tiempo se acaba Cristo viene el tiempo se acaba corre a Cristo porque el tiempo se acaba aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso que el diablo tiene un sistema en este mundo en el cual tiene a muchos entretenidos entretenidos con videojuegos entretenidos entretenidos en la televisión entretenidos en las discotecas entretenidos en los bares en las barras entretenidos en el cine en todo el diablo está influyendo para que el ser humano no busque a Dios por eso que muchos hoy en día no tienen tiempo para poder darle gracias a Dios por un día más que Él nos regala porque el Señor dice que esta duela en su misericordia que el sol sale para justos e injustos aleluya el día que la iglesia se vaya de la tierra entonces vendrá caos sobre la tierra muchos estarán buscando iglesias muchos estarán preguntándose donde están aquellos evangélicos aquellos que predicaban que Cristo viene donde estarán aquellos buscando una palabra para oírla pero ya no va a haber porque porque el que va a gobernar en ese tiempo es el anticristo alguien que está en contra del evangelio alguien que está en contra de Jesucristo aleluya por eso que el día que la iglesia se vaya la humanidad ahí van a empezar a arrepentirse y van a empezar a buscar quien les predique van a empezar a buscar a gente cristiana para oír la palabra del Señor pero será demasiado tarde será demasiado tarde la Biblia dice que la venida del Señor Jesucristo nos dará las señales una de las primeras señales que Jesucristo señala la Biblia es mirar que nadie nos engañe todo el mundo puede predicarte de bendición y de prosperidad y puede predicarte de muchas cosas de milagros y no es que esté en contra de ello pero yo creo que el mensaje en este tiempo tiene que ser un mensaje de alerta un mensaje que confronte que confronte el pecado que confronte tu vida ¿sabes por qué? porque la gente se ha acomodado a vivir una vida dándole la espalda a Dios aleluya mi alma te alaba pero hoy en día tú que estás escuchando mira llegará el tiempo donde la iglesia se vaya y la gente va a estar buscando la palabra del Señor y ya no va a haber palabra cerrará las iglesias porque el que va a gobernar en ese tiempo lo que se llama la tribulación será el mismo diablo sobre la tierra aleluya entonces se va a acabar se van a acabar los evangélicos se van a acabar las iglesias ya nadie va a estar predicando porque será prohibido predicar el nombre de Jesucristo y todo aquel que quiera seguir a Cristo en la tribulación será perseguido será torturado los seguirán agarrarán a sus hijos a su familia para que ellos puedan ponerle el sello de la bestia el cual es el 666 en donde el diablo va a poner su sello sobre la gente para poder así tener control de ello nadie ni nada podrá adorar a Jesucristo y todo aquel que lo haga en ese tiempo será perseguido y será torturado incluso tendrá que dar su vida por eso que hoy en día que estamos en la gracia que hay libertad de expresión que en este país podemos gloria a Dios predicar la palabra hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo porque hay lugares donde no no permite predicar la palabra del Señor donde hay misioneros que son perseguidos donde hay misioneros que dan hasta su vida por llevar la palabra a otro lado pero hoy en día en esta en esta nación que gloria a Dios que da la libertad de predicar el evangelio hoy la gente no quiere evangelio la gente no quiere nada con Dios la gente quiere los milagros de Dios las bendiciones de Dios pero no quieren nada con Dios como es posible si dice que Él es el creador del cielo y de la tierra que Él nos creó a imagen y semejanza y hoy en día el hombre vive en rebelión vive haciendo lo que se le da la gana aleluya amén gloria a Dios y el hombre vive desafiando a Dios incluso el hombre ha jugado a ser Dios a clonar y el hombre sigue jugando con la misericordia de Dios pero llegará el día donde esta iglesia será arrebatada y tú vas a andar buscando la palabra y ya no va a haber palabra por eso hoy mi hermano y amigo querido tú que estás escuchando la palabra del Señor yo te insto a que te acerques el tiempo se agota el tiempo se acaba Jesucristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene te guste o no te guste Cristo viene Cristo viene aleluya la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo doce apocalipsis capítulo doce dice de la siguiente manera después hubo aleluya expecting hola eso escuchar tienen agua las tal hay cios mil las 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 cu las chin la ¡Gracias! 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 But when you're all high and mighty and looking cute with lips and fingertips, we don't know who he is. But if you call him now, you store up your treasures in heaven. And this warf and rust can't come in. God said, whosoever will, let him come. Come on, you're going to serve somebody. You're going to serve marijuana. You're going to serve the precious oppression. You want to be in poverty? You think you belong to God? No, you're God's creation. That's what you are. You're not his child until you come and be born again. You've got to be born again. You must come in. You must come in at the door. There's no other way around it. This is a war cry. No, it's a war cry. If you're tired of being broke, busted, and disgusted, I dare you to come over here and say, it's me, Pastor. I need you. I dare you to come over here and say, I'm tired of being sick and depressed and oppressed. I'm tired of being confused. I'm tired. I'm so tired, I need him. I need some help. I need some help. Well, help is on the way. How can you pass up such a gift? If God can deliver the Israelites from the wilderness, is there anything too hard for God, Pastor? Is there anything too hard for God? There's nothing too hard for God. Don't let pride step in. Hi, my brother. Don't let pride hold your back. Come on and surrender. Men, you're not men. You're male until you come to God. Women, you're not women. You're females until you come to God. God is a good God. God is a good God. Bless you, sis. God, ain't he a good God? He's a good God. He loves us so much in the part of our sin. He loves us so much. How can we not get this good gift that loves us so much? Let's pray hallelujah, children. He said, bless the gold. Praise God. Bless the babies. They got a praise in their mouth. They shall be perfected. Bless their bellies, oh God. Out of their bellies will run rivers of living water. Lord, we give you praise. We thank you so much. We thank you, Lord God. Even though the enemy's trying to send back our rescue, Jesus, we thank you, oh Lord God. For you are all in control. You're sovereign, Lord. And we bless you. I bless you for the young people that's walking past right now. Hallelujah, sis. Hallelujah, brother. Come on and give him a praise. Come on, I dare you not to be ashamed. If you'll be ashamed of him, he'll be ashamed of you. Hallelujah. Don't you be ashamed. The gospel is the power of God. Come on, sis. I got to talk with you. God don't send me a helper. No matter what, don't you let nobody hold you back. Don't you let nobody tell you you can't do it. Don't you let nobody tell you ain't good enough. He sent Jesus for us. I spoke for 30 years. I'm not here to judge you. I'm here to pray with you. Glory, hallelujah. Would you receive him today? Would you want some prayer? It didn't only take a minute. Come here, let me just pray with you. Come here, let me just pray with you. Come on, let me pray with you. Father, I bless you. I thank you. I bless you. I bless you for my sisters. Lord God, I bless you for the mothers that are struggling. I bless you for the parents of God. I bless you for the people of God. I believe that your heart is Lord. Would you confess that, Father God, I believe you came from heaven. God on the cross. Rose on the third day. With all power in your hands. If you speak, God, I'm a sinner. I need you. I need you. And there you go. Pastor, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. Oh, gloria. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Oh, Cristo viene. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Cristo viene. Pronto. Cristo viene. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Le guste el diablo. No le guste. Cristo viene. Le guste el infierno. No le guste. Cristo viene. Aleluya. 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 Esa es la persona. Hay gente que tiene ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Aleluya. Cristo viene. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y parece que el mal los está agamando. Aleluya. Pero hoy en día yo vengo traéndote una palabra de esperanza. Donde abunda la maldad, también abunda la gracia de Dios. Donde abunda la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre esta ciudad. Cristo viene, amigo. Cristo viene. Aunque se burlen de él, pero Cristo viene. Aunque te rían, Cristo viene. Eme aquí, Señor. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor. Ven. Aleluya. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Corre a Cristo. Escapa por tu vida. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Mira. El diablo se ha inventado tantas cosas para poder alejarte del Señor. El diablo se ha inventado tanta basura para poder alejarte de Cristo. Para que tú no busques a Dios. Pero hoy en día, déjame decirte, que del ojo de Jehová nadie se escapa. El ojo de Jehová llena toda la tierra. Aleluya. Dice la Biblia que los pies de Cristo, aleluya, descenderá sobre el monte de los olivos. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay gente que sabe que Cristo viene e ignora la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios. Ya no sigas corriendo. No sigas huyendo. La palabra de Dios te va a alcanzar. Donde quiera que vaya, tu pecado va a salir a luz. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Hay una guerra entre el bien y el mal. Aleluya. 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 Ven, queremos orar por ti. Cristo viene. Cristo viene. Pronto se acerca. Se acerca a Cristo. Oh, entre más pecado hay, más se acerca a Cristo. Entre más pecado hay, más se acerca al Señor. A llevar a su pueblo. Aleluya. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza de todos los cristianos. Esa es la esperanza del evangélico. Que Cristo viene. Cristo viene. Y que pronto, muy pronto nos vamos a celebrar las bodas del Cordero. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentidos y convertidos. Aleluya. Arrepentidos y convertidos. Digo eso. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. 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 Cristo viene. Venir a mí todos los que estáis cargados. Y cansados. Porque yo os haré descansar. Aleluya. Cristo viene. Amigo mío. Cristo viene. Te gustaría. Te gustaría entrar al reino de los cielos. Te gustaría entrar al reino de los cielos. Aleluya. Déjame ver a por ti. Déjame ver a por ti. Déjame ver a por ti. Aleluya. 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 Cristo te amo, gracias. Aleluya. 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 ¡Oh, Espíritu de Dios! ¡Oh, Holy Spirit! ¡Oh, Jesús! ¡Aleluya! Suelta, Jesús. ¡Oh, Lord siihen! ¡Oh, Lord! ¡Halroya! ¡Suelta! ¡Viva, Señor! ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Viva, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 bendito bendito el nombre de Jesús aleluya Señor te damos las gracias aleluya Cristo viene reprendemos toda influencia del diablo en esta hora reprendemos toda influencia de Satanás en esta hora en el nombre de Jesús porque solo Cristo salva solo Cristo salva aleluya gracias 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 aleluya 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 gloria al nombre de Jesús la Biblia dice que hay una guerra entre el bien y el mal y la Biblia estipula y nos enseña que el diablo vino a este mundo para matar robar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para darles vida vida eterna y vida en abundancia aleluya el diablo se ha empeñado en robarle la bendición al ser humano el diablo se ha empeñado a entretener a la gente para que así no buscan de Dios por eso que hoy en día venimos con una palabra exhortadora venimos hoy en día a predicarte que hay esperanza para este mundo aleluya gloria al nombre de Jesús hay una guerra entre el bien y el mal hay una guerra entre el bien y el mal porque es por tu alma o tu escoges a quien servirle pero no podemos servirle a dos señoras o le servimos a uno y aborrecemos al otro aleluya pero si servimos a Cristo no podemos servirle al mundo no podemos contaminarnos con el mundo hay que servirle a Cristo en la buena y en la mala aleluya Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene aleluya te adoramos Jesús te adoramos aquí no podemos predicarle como que golpeamos el viento no aquí la vida está mollendo los amigos están mollendo oh aleluya te adoramos Jesús Apocalipsis Apocalipsis 12 dice Apocalipsis 12 7 dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el señor lo reprenda en esta hora el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aleluya entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte lo digo y lo vuelvo a repetir el diablo es un ladrón y es un mentiroso el diablo tiene años de seguir engañando a las a las almas de seguir engañando al ser humano es por eso que ese vacío que la gente carga es porque no tiene a Cristo en su corazón ese vacío que tú tienes es porque te hace falta Jesús en tu corazón es por eso que la vida de la gente busca refugiarse en el alcohol busca refugiarse en la droga es por eso que la humanidad sigue caminando hacia un hacia un vacío sigue caminando hacia un vacío donde van a caer si no vienen a Cristo Jesús antes de que el diablo se los lleve gloria al nombre de Jesús por eso que el diablo inventa tanta basura para que la gente esté entretenida porque en lo que el diablo los entretiene la venida de Cristo se acerca más pronto porque se oyen rumores de guerra se oye hambre se oye nación contra nación se mira también la inmoralidad que hay en el planeta tierra como la inmoralidad se ha metido entre la gente aleluya y el diablo para poder engañar a la gente le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno por eso que que cuando Jesús creó al ser hermano lo hizo a semejanza a imagen y semejanza de él es por eso que el diablo te odia el diablo te odia a muerte el diablo te va a seguir odiando a muerte él te ha creado a imagen y semejanza dice la biblia fuimos creados para gloria de su alabanza gloria en nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús te adoramos señor es por eso que hoy en día nosotros viéndonos aquí viendo la gente pasar yo sé que la palabra del señor ha tocado a tu corazón y vas a llevarte eso ahí sembrado Cristo viene y muchos lo han oído desde años y años que Cristo viene si Cristo no ha venido es porque todavía él tiene los brazos extendidos para que corras a él y escapes de todos los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra porque el diablo se ha empeñado en entretenerte para así tú no alcances la salvación aleluya por eso de que hoy en día vemos un montón de gloria a Dios Dios le bendiga hermano vemos hoy un montón de sectas un montón de 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 herejías un montón de gente con religiones muertas que no tienen vida gente que se arrodilla delante de un queso de una madera de una estapa y cargan a Jesucristo colgado en un en el cuello en un crucifijo mi Cristo no está colgado en una madera mi Cristo no está crucificado ni puesto en un cuadro mi Cristo se levantó al tercer día resucitando aleluya venciendo a todos los huestes del mal aleluya los exhibió públicamente triunfando sobre ellos aleluya por eso hoy en día queremos hacerle la invitación ya no sigas peleando Cristo te llama Cristo te ama ven a él acércate a él refúgiate en él por más que sigas escondiéndote por más que sigas huyendo de la palabra de Dios pronto esta palabra va a llegar a tocar tu corazón aleluya pronto vas a venir rendido a él ya no sigas peleando solo deja que Cristo te ayude deja que Cristo entre en tu corazón acércate a él búscale a él aleluya las instituciones no pueden cambiar al hombre las instituciones no pueden aunque tratas de ayudar pero la Biblia dice que solo Jesús puede transformar al ser humano aleluya porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que de modo que si estamos en Cristo nuevas criaturas somos aleluya las cosas viejas pasaron en aquí todas son hechas nuevas aleluya te adoramos Jesús bendecimos tu nombre gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús yo insto a los amigos a los pastores amigos míos a todos aquellos que me han conocido a los evangelistas a los ministros de Dios que me han conocido ustedes saben que hoy en día como los tiempos han cambiado han cambiado si han cambiado mucho han cambiado la guerra o si año tras año se inventan cualquier basura para poder entorpecer el camino del Señor hoy en día han cambiado muchas las cosas claro que si pero yo te voy a decir una cosa Cristo sigue siendo el mismo de ayer de hoy por los siglos Él no cambia Él sigue siendo el mismo Él es santo y seguirá siendo santo aleluya el mensaje el mensaje de Dios que hoy en día tenemos que predicar es Cristo viene Cristo viene aunque a muchos no les guste pero está escrito en la Biblia Cristo viene Cristo viene aleluya hay de aquellos hay de aquellos que ignore la palabra del Señor porque en aquel día en que la iglesia sea tomada de que plesión plesión hay de aquel día en que la iglesia se vaya de esta tierra porque muchos van a querer oír la palabra de Dios pero va a haber una persecución todo aquel que anda frío todo aquel que anda tibio que dice ser cristiano y no lo es o que solo aparenta ser cristiano y se quede en la tribulación hay de aquello hay de aquello porque viene una persecución sobre los cristianos viene una persecución terrible vienen los juicios de Dios vienen los sellos vienen las trompetas oh sí vienen los hay en aquel día por eso que hoy en día hoy que estamos en la gracia hoy que tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo deberíamos de salir corriendo a Cristo porque se acaba el tiempo porque en aquel día no habrá más esperanza muchos dicen si yo me quedo muchos dicen si yo me quedo solo dejo que me corten la cabeza mira cabezón si hoy en día no le sirves a Dios no quieres nada con Dios lo dudo mucho que en la tribulación tú le sirvas a Cristo lo dudo mucho porque ahorita ahora que no hay persecución tú no quieres nada con Dios en aquel tiempo en la tribulación ya cuando la iglesia se vaya lo dudo mucho que tú quieras algo con Dios porque serán perseguidos serán ustedes oh atormentados aleluya bendito sea el nombre del Señor yo quiero decirte algo si hay alguien que quiere la oración si hay alguien que quiere la oración puede pasar si no hay donde donde tú me escuchas ora conmigo y dile Señor perdóname tanto tiempo porque he estado huyendo de tu palabra de tu camino ahí donde tú estás inclina tu oído inclina tu cabeza cierra tus ojos y dile Señor perdóname perdóname mi pecado perdona por lo que he hecho porque yo sé y reconozco que soy un pecador y me rindo a ti yo sé que a muchos se avergüenzan pasar muchos se avergüenzan pero la Biblia dice que todo aquel que se avergüence del evangelio en aquel día yo me voy a avergonzar de ellos también no mi hermano yo no estoy parado aquí porque yo quiero estoy parado aquí porque Dios me mandó a predicar su palabra aleluya gloria al nombre de Jesús hay mucha gente que necesita venir a Cristo es por eso que yo estoy aquí hay mucha gente que tiene que salvarse del infierno hay un infierno que nos está esperando pero también hay un cielo con los brazos abiertos esperándote tú decides tú decides mucha gente piensa que nosotros condenamos a la gente al infierno no mi hermano uno mismo se condena por tus decisiones que tú tomas o quieres servirle a Dios o le sirve al diablo pero aquí no podemos servirle a Dios señores aquí le servimos a uno y ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos a a estar orando para poder despedir este tiempo aleluya pero sí quiero dejarles con esto Jesús Jesús dijo venir a mí todo aquel que está cargado y cansado y yo saber descansar Jesús también dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado muchas veces hacemos nos hacemos de los oídos sordos pero déjame decirte que si tú no le sirves a Cristo le estás sirviendo al mismo diablo aquí no le servimos a los señores aquí todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo aquí todo el que se merece la alabanza es Cristo aquí el nombre exaltado es Cristo no es el predicador no es la iglesia es Jesucristo 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 Él viene pronto Él viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene aunque te tenga aburrido y aunque te saque de tus casillas te voy a decir Cristo viene Jesús viene pronto Jesús viene pronto tú sabes eso ¿verdad? Jesús viene pronto tú sabes eso ¿verdad? I repent I repent I repent aleluya poderoso Cristo hay gente que necesita volver a predicar la sana doctrina hay gente que necesita volver al principio hay gente que necesita todo aquel que se dice ministro y predicador de la palabra tiene que volver a predicar tiene que volver a la senda antigua tiene que volver al principio a la gente se lo está llevando el diablo y muchos predicando la bendición a la gente se la está llevando el diablo y muchos quieren prosperidad no mi hermano Jesús dijo yo lo que quiero es un corazón contento y unidad delante de él aquí la gloria todo es para él aleluya mira a muchos se los está llevando el diablo a muchos están a un paso de que se vayan para el infierno y muchos están predicando otra cosa ¿es cierto mi hermano? ¿es cierto? ¿es cierto? están predicando otro evangelio no mi hermano si tú lo que arrepientes te lleva al diablo si tú no te arrepientes te lleva al diablo si no vienes a Cristo te lleva al diablo ay hermano no seamos duros hey ¿es verdad o es mentira? ¿es verdad? el que no viene a Cristo se lo lleva al diablo es la verdad hermano es la verdad lo que pasa es que la gente tiene miedo de predicar esto tenemos que predicar hermano ya dejemos de cuentos de niños dejemos de estarle dando leche a la gente dejemos de estar mintiendo a la gente Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene dejemos de estarle dando cuento a la gente si tú estás en pecado te lleva al diablo aleluya 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 que sea tu nombre Señor oh aleluya gloria al nombre de Jesús acércate a Cristo ven a Él ven a Él ven a Él ven a Él pecador ven a Él arrepiéntete aleluya ven a Él deja de estar mintiendo deja de estar colisando la mujer que no es tuya oh al últero formicario ven a Él aleluya bendito el nombre de Jesús oh es que usted no tiene amor predicador ¿quién dice que no? si no tuviera amor estuviera en este lugar para decirte que te está llevando el diablo corre a Cristo en Él hay vida en Él hay esperanza en Él tenemos la solución para salvar nuestra alma aleluya poderoso Dios te adoramos Jesús aleluya yo no estoy aquí parado porque yo quiero hermano oh yo estoy aquí con la autoridad del cielo porque para eso me he llamado para predicar la palabra tal como está escrita aleluya aleluya Cristo viene Cristo viene Cristo viene aleluya 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 por el Eze mi Dios te adoramos Jesús oh gloria vamos Jesús oh gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ven a él, Cristo te está llamando no sigas huyendo no sigas escondiéndote junto, junto Cristo viene, Cristo viene aleluya bendito sea el nombre del Señor gloria en el nombre de Jesús vamos a orar hermanos voy a pedir que se acerquen todos los niños vengan los hermanos vamos a orar y a pedirle al Señor por esta ciudad este lugar así se lo va a decir no hay San Contárico este lugar el Señor nos lo ha entregado para predicar su palabra así que yo les voy a decir una cosa aquí tenemos la autoridad de Dios aquí no hay diablo no hay demonio que nos pueda hacer frente porque este lugar así dice el Señor en este lugar esta placita que está aquí el Señor nos lo entrega para predicar a la vida a la salva para que ellos sepan que todavía Cristo tiene los brazos abiertos aleluya y este lugar se ha convertido aquí en un lugar santo un altar de Dios para que Él aquí se glorifique porque aquí toda la gloria para Él aleluya bendito sea el nombre del Señor oramos Señor y Padre nuestro que estás en el cielo te damos la gracia Señor por permitirnos Señor estar en este lugar Señor te pedimos Padre así como has puesto en nuestro corazón que este lugar es tuyo Padre este lugar tú lo has bendecido para que una puerta de salvación se abre en este lugar una puerta de salvación se ha abierto en este lugar aleluya en el nombre de Jesús declaramos Padre tu poder tu magnificencia tu gloria en este lugar aleluya bendito sea en el nombre de Jesús para siempre aleluya derrama de tu bendición derrama de tu gloria en este lugar Padre gracias por las vidas que oyeron tu palabra gracias por las almas que se convirtieron gracias Jesús gracias Padre Santo bendito sea el nombre del Señor para siempre amén y amén gloria en el nombre de Jesús